Bueno, y llueve sobremojado en una de las ciudades que más ha recibido nieve hoy, y es Worcester, Massachusetts. Y allí desde bien tempranito se encuentran las cuadrillas de obras públicas que salieron a trabajar para mantener las calles seguras. Además, suspendieron las clases para evitar contratiempos. Mercedes, París habló con las autoridades y nos une en vivo con más información desde el norte de la ciudad. Mercedes, vemos que todavía está cayendo por allá un poco de nieve o hielo. Pero cuéntanos cómo está avanzando esta tormenta en esa zona. Carmen Gres, muy buenas tardes. A esta hora, como pueden apreciar, está lloviendo y también hay bastante viento. Está bastante fuerte en este momento. Nosotros nos encontramos al norte de la ciudad de Worcester. Justo en esta área se han visto importantes acumulados de nieves. Y esto fue lo que hizo que muchos salieran desde bien tempranito a paliar la nieve de sus aceras. La nieve sacó de la cama a más de uno esta mañana. Otro paré con sal y ahora está limpiando. La ciudad de Worcester, Massachusetts, activó de inmediato su plan de contingencia. Las clases fueron suspendidas y cerca de 250 camiones de limpieza recorren las calles. También hubo un reporte de varios accidentes en las vías. Las palas están pasando a través de nuestra ciudad tratando de aclarar la nieve porque hemos visto en ciertas áreas de la ciudad que la nieve se ha acumulado más de una colgada. Erick Batista es el administrador de la ciudad. Dice que la prohibición de estacionamiento está vigente y que se requiere del apoyo de la comunidad. Prohibimos ciertos estacionamientos en las calles para poder ayudar a las palas a pasar y mover la nieve hacia las aceras. Eso nos ayuda a nosotros, pero también si no tienen que salir, no salgan. Y usualmente termina que termine todo la nieve porque todavía va a nevar un poquito más, pero estos muchachos hacen tremendo trabajo aquí, los muchachos del estado hacen tremendo trabajo. Mientras tanto, vecinos de la comunidad como Willy se mantienen alertas, evitando que sus aceras se congelen. Esa tarde la nieve lo más que se puede y luego tirarle a la sala y estar vigilando que no vaya. Y están viendo el estado de las calles en este momento. Nosotros estamos sobre la calle Boyson aquí en la ciudad de Buster y hemos visto todavía muchísimas máquinas trabajando, tratando de garantizar la seguridad de los conductores. Más adelante en nuestra edición de las seis hablamos con algunos trabajadores que, por cierto, están muy felices de estar trabajando en este momento con la nieve porque, por supuesto, esto les genera un dinerito extra. Con esto me despido en vivo. Soy Mercedes París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.